Buenas tardes a todos. Bueno, nuestro proyecto fue un proyecto de aula en pastos y forrajes, fue realizado en el biuro experimental de la Universidad de Cundinamarca en Facatativá. Nuestro objetivo era evaluar tres aportes de nitrógeno junto con un testigo para la acumulación de materia seca en avena sativa. El diseño experimental fue, o sea, tuvimos un área para cada tratamiento de 7,2 metros cuadrados en total, pero esto se dividía a su vez en tres repeticiones. Bueno, para cada uno fue dividido al azar. Los parámetros a evaluar fueron altura de la planta, cantidad de hojas y porcentaje de materia seca. La distancia de siembra fue de 0,2 metros entre filas y la distancia del fríjol fue de 0,4 por 0,4 sembrándolo entre las hileras que habíamos formado con la avena sativa. En el compost utilizamos 40 gramos por planta y en la urea utilizamos 20,2 gramos para todo el tratamiento que implementamos. Bueno, en cuanto a la acumulación de materia seca, el que más presentó porcentaje fue el testigo, que fue el contrario a lo que todos, o sea, que pensábamos que íbamos a obtener que iba a ser la urea porque el nitrógeno nos iba a generar mayor porcentaje. Entonces esto se vea que utilizamos urea y esta lo que hace es volatilizarse fácilmente. Hay pérdidas del 20%, o sea, lo que uno encuentra es que el 20% de esta urea se pierde al aplicarla al suelo. El siguiente fue el PRI, que fue con un porcentaje de 16,97. El seguido ya por el compost con un 17,85 y finalmente la urea con 16,97. Bueno, como conclusión obtuvimos que con base en la comparación de promedios, nosotros no utilizamos comparación estadística sino simple con promedios y contrario a lo que se esperaba, que era que el nitrógeno, la urea obtuviera mayor porcentaje de acumulación de materia seca, lo obtuvimos fue con el testigo, por las razones que ya lo había explicado de la que la urea se volatiliza. Muchas gracias. Preguntas. Sí, el doctor. Yo quiero hacer una anotación a estos trabajos de la universidad, sobre todo en este que yo me había olvidado. Uno de los parámetros que se encuentran en todos es altura de planta. A todos los trabajos le falta algo importante para identificar vigor de la planta, que es el diámetro del tallo. Sé que no es fácil medirlo, sobre todo en plantas, especies herbáceas, sobre todo cuando están en plántula, pero es muy fácil conseguir un calibrador, un nonio, y con él medirlo en lo más bajo posible en el caso de las herbáceas. Además, si en el último dato, en la última información que toman, pueden cosechar, deben cosechar, como el caso, la primera exposición, donde el profesor Cabrales decía que siendo una forrajera, un dato muy importante era la biomasa aérea, porque ese es el forraje que se va a aprovechar. Entonces, cosechar para pedir, para conocer biomasa y conocer área foliar. Como no tienen medidor de área foliar, tienen que regresar a la metodología que cuando yo estudiaba ingeniería agronómica, que teníamos que ingeniárnosla. La pueden conocer el área foliar. Pero es más importante que el área foliar, el índice de área foliar. Para conocer índice de área foliar, antes de cosechar, deben medir diámetro de la copa del docel, norte, sur, este, oeste. Ahí aplican la fórmula de la circunferencia, área es igual a pie recuadrado, tienen el área del suelo, tienen el área de la planta, pueden conocer índice de área foliar. Entonces, es una mayor información que perfectamente la pueden agregar a todos los trabajos. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera hacer una, también un aporte. Ustedes son de séptimo semestre, estoy mirando acá. No sé, a mi gusto, muy personal, se debería haber colocado la parte estadística, porque la estadística nos dice mucho acerca de si hubo o no hubo diferencias y nos ayuda a explicar el porqué, más que la parte visual. Entonces, para próximos resultados, es una estadística relativamente sencilla y le podemos sacar mucha, mucha información. Muchas gracias. Gracias.